La nicergolina es un medicamento vasoactivo con actividad bloqueante alfa-adrenérgica y activadora del metabolismo cerebral. Este principio activo aumenta el flujo sanguíneo, especialmente el cerebral, y también mejora el aprovechamiento del oxígeno y la glucosa por parte de los tejidos cerebrales. La nicergolina regula y mejora los trastornos cerebrales debido a insuficiencia vascular, así como las alteraciones originadas por riesgo arterial insuficiente de los miembros. Por estas razones, la nicergolina está indicada para tratar los trastornos vasculares cerebrales, tanto agudos como crónicos, como por ejemplo, la insuficiencia cerebrovascular, el déficit cognitivo en pacientes de edad avanzada, la arteriosclerosis cerebral, la trombosis y la embolia cerebral e isquemia cerebral transitoria. También está indicado para tratar cefaleas de origen vascular y como coadyuvante en el tratamiento antiagregante plaquetario. También está indicado como coadyuvante en la hipertensión arterial y para tratar los trastornos vestibulares de origen vascular, tales como vértigos, acúfenos o hipoacusia. Al igual que todos los medicamentos, la nicergolina puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. La nicergolina es generalmente un medicamento bien tolerado, no habiéndose observado efectos secundarios de importancia ni los efectos vasoconstrictores de los alcaloides derivados de la ergotamina. Los efectos secundarios raros es la obstrucción nasal, las náuseas, trastornos gastrointestinales, rubiosis, que es el enrojecimiento facial, hipotensión y vértigo. No use la nicergolina si es que es alérgico o hipersensible a este principio activo o si es alérgico al ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina, y si es alérgico a otros antiinflamatorios. Si cree que puede ser alérgico, lo correcto es consultar a su médico. Tampoco deberá tomar la nicergolina, ya que no debe administrarse a pacientes con psoriasis aguda o crónica sin llevar a cabo un estudio causal previo. Tampoco debe tomar la nicergolina si es mujer y está embarazada. No debe tomar este medicamento a menos que su médico lo considere absolutamente necesario. Se debe tener especial cuidado con la nicergolina y debe vigilarse la posible aparición de bradicardia, que son los latidos del corazón lento, o hipotensión, que es una bajada de la presión arterial, tras la administración de este medicamento por vía parenteral. También se debe tener cuidado con la nicergolina. Antes de administrar este medicamento, es necesario un diagnóstico cuidadoso del trastorno que sufre el paciente. La nicergolina puede potenciar el efecto de los medicamentos utilizados para reducir la presión arterial. Se recomienda tomar la nicergolina fuera de las comidas, preferiblemente antes de las comidas, para mejorar su absorción. Alternativamente, puede tomarse con las comidas para reducir el malestar gástrico que pudiera ocasionar. No se dispone de información clínica suficiente sobre el uso de la nicergolina en mujeres embarazadas, por lo que su médico debe valorar los posibles riesgos frente a las eventuales ventajas de su utilización. No se recomienda el uso de la nicergolina durante la lactancia, a menos que a juicio del médico, el posible beneficio para la madre justifique el riesgo potencial para el lactante. Tampoco está recomendado su uso en niños. Aunque muy rara vez, los pacientes podrían experimentar hipotensión y vértigo, por lo que se recomienda comprobar cómo es que le afecta la toma de este medicamento, antes de conducir automóviles o manejar maquinarias peligrosas. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo mucha salud, bienestar y felicidad. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.